140 chicos de entre 4 y 12 años se sumaron a la colonia de vacaciones en el Club San Martín. Allí desarrollan diversas actividades recreativas, bailan, nadan y hacen gimnasia rítmica. Hacemos deporte, los diferentes tipos de deportes, fútbol, básquet, softball, tenemos un premio gigante para poder hacer todo ese tipo de deportes. Luego la vedette, por decirlo así, es la pileta donde todos los chicos vienen, aprenden aparte de aprender natación, hacemos juegos recreativos en la pileta y también ellos aprenden a poder socializar con los amigos y a reforzar esos valores que es la casa y en la escuela enseñamos que la segunda colonia, que serían los segundos valores, los reforzamos aquí en la colonia. Gracias a la generosidad y a un gran club como San Martín y al doctor Claudio de Camilo que facilitó los trámites, los chicos pueden disfrutar de unas vacaciones distintas y con mucha diversión. Sí, la verdad, nosotros estamos muy contentos y como lo decía Diego, nosotros agradecemos todos los días lo que San Martín nos presta, el predio es hermoso, tenemos todas las comodidades y de ahí estamos tratando de pasarla bien, de que los chicos aprendan muchas cosas, sobre todo valores y aprender a convivir, pero nosotros estamos muy agradecidos porque la verdad que nos abrieron la puerta es el primer día y bueno, para nosotros es importante tener un lugar así para poder trabajar. También es un lugar de contención, ¿hasta cuándo va a ser la colonia? ¿Hasta cuándo se entiende? Hasta el 10 de febrero creo, ¿no? Hasta el 10 de febrero más o menos estamos, de lunes a viernes de 14 a 18, con el corazón abierto y esperando que se sume mucha gente más. Gracias.